Get ready Posiblemente te va mi amor De la pieza te verás En la radio no, no, no lo hay No, no, no hay nada mejor Tú puedes salir a buscar Pero no lo va a encontrar, no, no Si tu pareja no te satisface Pégate de este show Y verás que rico a tus oídos Le hacemos el amor Las noticias más turbantes y extrañas del mundo Vamos con las noticias más turbantes y extrañas del mundo All right, son Brooklyn Bomberos respondieron al llamado Para apagar las llamas de un fuego En Bensonhurst Allá en una casa Donde lograron salvar la vida De 170 plantas de marihuana Que se iban a quemar New York's Bravest Saving New York's Smelliest And most delicious weed Pero fue en una casa Sí, fue en una casa Una casa en Bensonhurst Que hubo un fuego Y cuando ellos entraron Se encontraron con esta vaina El problema es ese Que después entonces Hay que llamar a la policía Pero va, va Y lo queman otra vez Ya la unidad de narcóticos De Brooklyn está investigando Ahí se metieron Ahí se les fastidió Después de esa labor tan bonita Que hicieron esa gente Bueno, de todas formas Esas matas ya tenían Su pena de muerte Asegurada Porque si no las iban a confiscar Se las iban a fumar Como quiera Bueno Ah, y por otra parte Este hombre murió Por hacer un favor Estaba aquí ayudando A un pana A echar una Una madera En un woodchip Una vaina de estas De picar árboles Son bien peligrosas Las máquinas esas Sí Yo creo que de los accidentes De ese tipo de industria La inscaping Ese tipo de cosas Ese es el El más común Cuando esa máquina viene Uno está echando unos palos Y de momento Un gancho de esos Te jala por la camisa Que no te da tiempo a nada Porque está rápido todo Exacto Es como la máquina esa De pelar pollos No sé si tú Has visto como pelan los pollos No, una máquina De pelar pollos Es una máquina de pelar pollos Yo no sabía eso Que da muchas vueltas Entonces los pollos Los ponen Los pelan Pero espérate Espérame Agarra los pollos Y como los cuelgan Por las patas No, lo agarran Con la mano Con la mano Y lo meten En esta máquina Para pelarlo ¿Cómo va a ser? En agua caliente ¿Verdad? Ay Dios Lo meten en agua caliente Y después que los pollos Están bien mojados Entonces lo agarran Y lo pelan Y ya después Lo enganchan ahí Y después lo abren ¿Están muertos Cuando hacen eso? Sí Acabado de matar Ah, ok O sea, lo matan No lo hierven vivo No, lo matan Lo meten en agua caliente No para hervirlo Para que se les hable Para aflojar la pluma La pluma Después lo ponen En esta máquina Con la mano Es porque están peladitos Que se les quitan Todas las ropas Y lo enganchan Y le quitan Lo de adentro Y venden las piezas Y ese es el pollo Pero yo no sabía Que había una máquina De pelar pollo Sí, sí Anyway, pero ¿Qué pasa con la máquina? ¿También accidente? Sí, porque se mueve mucho Entonces a veces La gente se engancha Con la ropa Y se mete El diablo ¿Y qué hace? Te despluma Ah, ok El tipo está ayudando El vecino Lo jala un gancho de eso Y se lo chupó la máquina Y el tipo quedó Nada más las patas Creo que le sobrevivieron El resto del cuerpo Está molido adentro Go ahead, sir Nazario Yo sé que usted Tiene el bigote Bastante grande Tengo tiempo de irme ¿Qué pasa? No, yo sé que usted tiene Tu mamá te dijo Que yo lo tengo grande Ay, bendito El bigote El mostacho Estamos hablando Sí, pues Yo quiero hablar De este mostacho En la India El tipo Se llama Ram Sin Y tiene récord Ahora 18.5 pies de bigote Tiene el hombre Y Señores ¿Cuántos mocos hay En 18 pies de bigote? Y pedacitos de comida Señores Está bien tener El bigote grande Pero tiene una vaina Que uno pueda controlar Claro Que uno pueda limpiar bien Ese bigote está rebosado De pelo Es como ¿Te acuerdas el tipo Que el orgullo grande de él Era que él era El hombre con las uñas Más largas del mundo Que tenía la uña Creo que eran De la mano derecha I think it was Sí, porque allá en la India Se limpian con la izquierda Imagínate El tipo no podía Tener la mano izquierda Con las uñas más largas del mundo Porque Un accidente Hubiese tenido Picado todo el tiempo Nadie Pero era una cosa Asquerosa O sea Era Porque las uñas ya Cuando Después de cierto Que crecen cierta cantidad Empiezan como a deformarse Como a doblarse They look weird Entonces ¿Qué pasa? ¿Cuánta tierra Tiene que haber habido Debajo de esas uñas Y esa vaina? Ya Luis El tipo dice que Limpia su barba Dos veces al mes ¿Limpia su qué? Su barba Su barba o su bozo Su barba Y su bigote ¿Tú me entiendes? Su bigote y su barba Porque su barba es una cosa Y su bigote otra cosa Claro Claro Ay señor Ay Él no sabe La diferencia Entre una barba Y un bigote Qué barbaridad Por eso Todavía le pregunta A la mamá ¿Por qué tú tienes A Fidel Castro Ella le explica Eso no es una barba Mijo Vamos a dejarlo ahí Luis Exacto All right Moving on ¿Qué yo estaba hablando ahora? Anyway So let's move on To the next one Ay Dios mío Una viejita Fue abusada Por un desgraciado Y se murió La señora La policía Arrestó ayer La India A un chamaco De 24 años Arquit Punia Por la violación De esta mujer De 100 años De edad Punia estaba borracho Cuando entró Ilegalmente A la residencia De la señora Llegó hasta la habitación De ella Le arrancó la ropa Y dice que la violó En múltiples ocasiones La señora Trató de You know To fight him off Pero eventualmente No pudo Y parece que el tipo La atacó de manera Muy violenta Y la señora Falleció La pobrecita She was rushed to the hospital And she died I know you guys Want to say funny stuff About that But you know No No Let's not ¿Cien años tenía ella? ¿Cien? ¿Cien años? ¿Qué pasa? Yo también estoy preguntando ¿Cien años tenía ella? ¿Eh? Tenía cien años Un siglo de ausencia No se para de ti Señor de cien años ¿Cien entra a los cien años A la casa de uno? Dicen Que cien años no es nada Para el amor Eso fue sin permiso Señor Ah verdad Ok Vamos a dejarlo ahí Pero vamos a componer A la canción Maestro De los cien años El amor a los cien años El amor a los cien Sí pero This was not a love at all No no yo sé Pero me acordé Dice una vaina bien Porque nunca Dime en qué programa Es radio Le dedican canciones A la gente de cien años Sí es verdad Es verdad Tienes verdad Pues ya nosotros Vamos a hacerlo ahorita Ya Wow Una primicia radial Amame a los cien Increíble Amame a los cien Now Esto fue en New Zealand Y a pesar de que hubo Un abuso sexual envuelto Tiene cierto grado De graciosidad And just bear with me here Este hombre Quedó extremadamente sorprendido Cuando su partner Lo agarró Lo tiró contra el piso Y lo violó ¿Qué? Resulta de que este señor Vive con este matrimonio En su casa Él vive ahí Y parece que El dueño de la casa Y él Se ponen a beber un día Y deciden De que van a robar De que van a You know Supuestamente Van a hacer un robo Y que entre los dos Lo pueden planificar Y lo pueden hacer bien Y eso parece que Entran a la residencia De esta persona El chamaco El casado El dueño de la casa Donde vive este otro Parece que él se tropieza Con algo El dueño de la casa Se despierta Y se le fastidia el robo Bueno Pues llegan a la casa El dueño de la casa Pues dice Sorry hermano La dañamos Se mete a bañar Y viene este otro tipo Y lo agarra Él mismo en cuero ¿Qué? Donde el tipo está bañando Lo tira contra el piso Y lo abusa Y todo esto Es que porque Esto te pasa Porque fallaste Me dañaste el robo Que fallaron el robo ¿Qué manera de uno Decirle al amigo Que no le gustó Que le dañó el robo ¿Quién se pone contento Excitado Hasta el punto De tu poder abusarse De una persona I don't understand this ¿Por qué le dañó el robo? Se supone que Todo lo contrario ¿No? Si salió bien Vamos a celebrar Dice the victim O sea Ellos llegaron Y parece que Usaron meth Los dos Después que llegaron Del robo Pero uno le dio Con bañarse Y al otro Le dio con abusarlo Al otro sexualmente Ay miren That's the ultimate La bañaste Pero por qué O sea A todo esto Yo lo que no entiendo Es Cómo combina El coraje De que no le salió El robo Su feeling De venganza Contra su amigo Y que se excitó De manera suficiente Para abusar Al amigo Te falta algo En la ecuación ¿Tiene coraje O está contento? Meth ¿Tiene coraje You happy to see me? ¿Tú understand? Te voy a dar una estocada Para que aprendáis Un deportista extremo ruso Que tenía dos récords mundiales De salto De base más alto Ha muerto en un accidente De salto De salto más alto Base jumping Eso es la gente Eso es la gente que se tira De un puente Bien alto De una montaña Y después Abren el paracaídas Cuando van a caer Oh wow Valerie Rossoff De 52 años Un aclamado temerario Con un traje de alas Especialmente diseñados Estaba siguiendo Una misión De siete cumbres Saltar desde las montañas Más altas De los siete continentes Para romper Su propio récord Esa vaina Eso es increíble El wingsuit Es como un traje Básicamente que ellos se tiran Y cuando se abren Es como si fuera un papalote Una chiringa Un ¿Cómo se llama? Como una ave Chichigua También Esa vaina Chiringa Una cometa En esta ocasión Saltó desde el Amadablan Una montaña De 22 mil 349 pies En la región del Everest En Nepal Cuando él saltó Se estrelló Contra la ladera De la montaña Y no sobrevivió Yo vi uno Hay un tipo Que sobrevivió Que es el más famoso Que hace esa vaina Y el tipo estaba contando Él creía que se iba a morir El tipo se tira En el wingsuit Ese Y entonces Lo que él hace es Él tira dos balloons Para ver el viento Y entonces Para donde va el viento Cuando él se tira De la montaña Él no le pierde vista A los balloons O él está siguiendo Sus balloons Y de esa manera Pues él se mantiene Yendo en la dirección Del viento ¿Tú entiendes? Los balloons Lo ayudan A guiarse Pues parece que Los balloons bajaron En una En una montaña Bajaron de una manera Que él no esperaba Pero he's following them Él está tan concentrado Siguiendo sus balloons Que cuando le tocó A él pasar por el mismo sitio Se chocó con una piedra Lo que ya había bajado bastante Y logró sobrevivir Pero No hay necesidad Eso es tirarte a tu muerte Dios mío Sí, eso es una cosa increíble It's crazy Pero si usted no ha visto Vídeos de esa vaina De wingsuit Y eso Chequelo en En YouTube It's crazy Parece una ardilla De esa que vuelan Ajá Una ardilla de esa Que tiene los pellejos Así como que se estiran Y vuelan That's true All right So en Rhode Island Una Un sitio que es una clínica De animales Y a la vez es un refugio Para animales abandonados Y eso Estaba pidiendo Que le ayuden a encontrar 33 gatos Que fueron robados Aparentemente Una empleada Que fue despedida Del lugar Estaba muy descontenta Con que la votaron Y decidió robarse 33 gatos No se conoce El destino de los gatos No se sabe Donde diablo están Por si acaso Amigos de Rhode Island No pidan comida china Esta semana 33 gatos Pero aparezcan los 33 gatos Eso no se le ocurra Pedir un ex Fuyón O vainita No lo hagas Yeah Un tipo en Australia Acababa de En YouTube La semana anterior Ver un video De un muchacho Que logró salvarse De un ataque de tiburón While he was surfing Dándole pescozada Al tiburón Le dio dos galletas Dos puños Al tiburón En la nariz Y el tiburón Lo soltó Pues él está por ella Por Australia Y se tira Él a hacer surfing Y efectivamente Un tiburón Viene a atacarlo Llegó a morder En el hombro Pero el tipo Inmediatamente Se acordó De lo que él había visto Y le metió un puño Al tiburón En la nariz Y lo soltó Antes de que el tiburón Se lo acabara de comer Son buenos los documentales Cualquiera piensa Que eso es mentira Que eso no funciona Pero al parecer Sí Pero mi hermano Que le dejo a usted En la nariz Y no suelta a usted Lo que tenga En la boca ¿Qué tal? El tiburón Y le dejo Abusador Llamelo loco Yo comiendo aquí Tranquilo Llamelo loco Pero vamos a pelear justo Yo no tengo manos Dice el tiburón Esa mordida Vamos a entrar a mordida Tú veas Oh Oh That's not fair man El tiburón no te alcanza Con las aletas Y un intruso Entró a la residencia Entonces fue en Florida Cuántas vainas Vaya en Florida Entraron a la casa De esta señora De 82 años El ladrón Aparentemente No hizo más daño Que no fuese Ir al closet De la señora Y probarse su ropa And that's it Quería ver Cómo se veían Esos vestidos El tipo llegó en cuero Y se fue Y se empezó A robar La ropa De la señora El hombre fue Identificado Como Joseph Vaglica Que nació hombre Pero él quiere tener Bien Entró a la residencia Por el garaje Llegó al closet De la señora And you know La señora lo vio A él poniéndose su ropa Y eso Ya mismo llamaron A las autoridades Y fue arrestado En la escena O sea El hombre estaba De verdad Entretenido Poniéndose su ropa Jugando a la muñeca Le preguntan ¿Le quedaron los vestidos? ¿Le quedaron? No Yo imagino que Que sí O que no Porque lo dañó Pal de ellos Lo dañó Porque imagínate Él está haciendo Los estiros Un destino de moda Es una I'm a Barbie girl In a Barbie world Nothing plastic Y fantastic Cambia los outfits I'm too sexy for my shirt Ay vamos a ver Si alguien adivina Cual es la noticia Falsa de hoy Si es que hubiese Alguna Tengo aquí a quien Nicio Nicio Si buenos días Buenos días Adelante Nicio Antes de decir La noticia falsa Estoy contento Que tú hayas venido A salvar la radio Aquí a Nueva York Porque mira Te estoy siguiendo Desde el 94 Cuando estaba En el otro lado Muchas gracias Muchas gracias señor Gracias Gracias Nicio Chilete Que le gusta Cuando él contesta El teléfono Chilete Nuestro compañero Contesta el teléfono Él contestó De manera sexy Últimamente Bajita Anyway Dímelo Nicio ¿Cuál tú crees Que es la noticia Falsa de hoy? La trituradora Del hombre Que se metió En la trituradora Ajá Esa noticia Es lamentablemente Cierta Sí señor Mañana tratamos Nicio Ok mi hermano Gracias Gracias a ti Por escucharnos Nos fuimos ahora Con el señor Francisco Yo Yo Francisco Hey ¿Cuál es la noticia Falsa Francisco? Este Yo creo Que no hay noticia Falsa Ah dice el hombre Que no hay noticia Falsa Pero y que Ese relajo No hay noticia Falsa Te ganaste Un par de boletos Para Para la noche De reggaetón En Envy Night Club Este miércoles 22 de noviembre Con Zion Y Leno Ay no te vayas Papá Ok Gracias por escucharnos En breve viene Por el vendedor Número uno Del planeta El señor Papo El show De Luis Jiménez De Luis Jiménez Show De Luis Jiménez Show La experiencia No improvisa Te lo digo yo Todos los días Pa' arriba Pa' arriba Es como comida Pa' tu barriga Marchen Respeten los rangos Respeta Que viene la trompeta Va a ir al feliz Pa' arriba Un buen güer Jiménez Show En tu bocina Y en la cabina La asesina La Luis Jiménez Show La Luis Jiménez Show La Luis Jiménez Show La Luis Jiménez Show ¡Salud! ¡Mudos es amigos osos y amigos osas que nos están escuchando! ¡El diablo! ¡Eso es loo! ¡Eso es loo! ¡Vaya, papo! Mi nombre es Papo de Fanboy Marzo Extra Indistributing, en tránsito de Incompera, para ser los productos del mercado, lo que no caiga, si no existe, me lo invento. ¿Qué dijo? Junto con mis científicos de la NASA, nuestros rascasuelos de Nueva York, tenemos los productos que usted está buscando y si no lo está buscando, como quiera los encuentra. ¡Ay, pero ¿cómo es esto, Papo? ¡No, no, no! ¡Pero diablo, me ajoqué, espérate! Papo, pero usted sabe, no puede caminar y hablar al mismo tiempo, Papo. ¿No entiende? ¡Ahora sí! Para mis productos, sencillamente, vaya a mi catálogo, escoja el que quiera y no es llama al 1-800, dame de eso, Papo. En inglés, ¿cuál es? ¡Andra, que me hizo moda, Papo! Y en el Internet, ¡Tacaragatiki, tacatiki, tacatiki, tacatiki! ¡Tacaragatiki, tacatiki, 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 punto de! ¡Tacaragatiki, tacatiki, 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 punto de! ¡Y todos los tacatatiki que son míos, señores! ¡Vaya, vaya! Señoras y señores, están muy de moda las pastillas, las pastillas están muy de moda en estos días. Sí, sí. En Estados Unidos ha habido un resurgimiento de las pastillas, una cosa bonita. ¡Pastillamiento! Lo están llamando una epidemia. Sí, no, bonito. Eso es ver el vaso medio vacío. En Papo, Marfactor, en Entrabe, que te lo comparís, vemos el vaso medio lleno. Esto no es una epidemia de drogas, no. Esto es un mercado nuevo de felicidad que usted puede comprar a través de las pastillas. Hay una de las más famosas que se llama Oxicodón. ¿Han escuchado? Sí. De los fabricantes de Oxicodón, unidas con la Asociación de Maridos Pisaos de América, han creado la pastilla para que su mujer se calle un ratico. ¡La Sierra del Oxicodón! ¿Usted está vendiendo eso? ¡La Sierra del Oxicodón! ¡La Sierra del Oxicodón! Dios mío. Si tú le dices eso a la mujer, tú ya te vas a dar un día a hacer pan. Déjame apuntar eso, déjame apuntar eso. O tres pescocés de una vez en la cara. Déjame pescocés, pescocés. La semana que viene la traigo empacada. Amigo, amiga que me escucha. ¿Está cansado, cansada de lavar su ropa y que pierda el color? Sí. ¿Cada día su ropa se pone más y más pálida? Sí. ¿Parece que sus camisas tienen anemia? Sí. De los enemigos de Clorox. Llega Oscurox. El único oscurecedor de ropa. Cuando los otros detergentes le garantizan blanquearle la ropa, Oscurox se la oscurece. Oscurox. Y... Papo. Directamente. Señoras y señores, vengo. Ustedes saben que una de las grandes empresas de Papo es el mundo del licor, el mundo de la bebida. Los licores más exóticos y más sabrosos los tengo yo. Directamente desde las lejanas tierras de la Florida. Cuando usted piensa en la Florida, ¿qué es lo primero que usted piensa? Vodka. ¿Sí? Yo iba a decir la playa. Bueno, están equivocados. Vodka. A veces yo hago las preguntas, pero es para contestarme yo mismo. Cuando usted piensa en la Florida, piensa en vodka. Claro que sí. Es por eso que desde la Florida llega la vodka más refrescante, la vodka ratón. A ti, a mí, a mí, me gusta la vodka ratón. A mí, a mí, a mí. De estampa. Una botella. De vodka ratón. Y alguien en la noche y todo. Feel the flavor when you can see me on my lips. Jackson Billes y Billes de personas. Jackson Billes. Jackson Billes y Billes de personas. Que han probado la vodka ratón. Y saludos a la creadora de la vodka ratón, Alía. ¡Hi, Alía! Señoras y señores, por otra parte. Cuando usted piensa en Ecuador, ¿qué usted piensa? ¡Sushi! ¡No! ¡Directamente de Ecuador! ¿What? Desde Quito, Ecuador, llega el sushi más sabroso y el sushi más fresco. ¡El sushi Quito! ¿Qué? Sí, no hay nada mejor para llenar el hambre que usted tiene que comer, su chiquito. Amiga, que me escucha, que su marido cumpleaños. ¡Déle su chiquito! Para que se llene con el sabor de sushi y el quito. ¡Déle su chiquito! ¡Manda para el ejército! ¡No diga eso, señores! El ejército hay mucha gente brillante. ¡Mérate! Estoy vendiendo la escuela. ¡Mérate! La nueva escuela que preparan los niños desde muy temprana edad para ser miembros de la élite militar de este país. ¡Oh, sí! ¿Cuáles son los soldados más respetados en este país? ¿Cuál es el grupo militar más respetado en este país? ¡Marines! No, I would say the Navy Seals. ¡O the Marines! ¡Navy Seals! ¡Navy Seals! ¡Navy Seals! ¡Navy Seals! ¡Papo le trae la escuela para niños! ¡Navy Seals! ¡EFG! ¡Que prepara a los niños desde carajitos para que sean Navy SEAL! ¡Navy Seals! ¡Navy Seals! ¡EFG! Señores, para esto hay otros productos. Sencillamente vaya a su teléfono y llámame a los 800 y dame de esos papos. ¿Guá? ¿Cómo? ¿En el Internet? ¡Claro! A león, inglés, no le he dicho. ¿Uno, guárez, otra que me hizo nada, papo? ¿En chino? ¿Quién? 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 No tengo una línea en chino. Tengo que confesarle eso. Venga acá, by the way. Y usted siempre dice, vaya a mi catálogo. Y después me llaman un 800 y dame de esos papos. ¡Claro que sí! Por años y años hemos estado diciendo eso. Bien. ¿Y dónde se consigue su catálogo? ¿Eh? ¿A dónde se consigue su catálogo? Sí. ¿Eh? ¿Dónde se consigue su catálogo? ¿Eh? ¿El catálogo? ¿Que dónde? Adiós, ¿verdad? ¿Y dónde el diablo consigue el catálogo? Pero, señor, ¿y cómo...? Con razón no me llaman nadie. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Espérate! Bueno, vaya al Internet. ¡Tacarga tiki, tacatiki, tacatiki, tacarga tiki, puto camp! ¡Tacarga tiki, tacatiki, tacarga tiki, puto camp! ¡Tacarga tiki, tacatiki, tacarga tiki, puto camp! Y todos los tacarga tiki que son mías. ¿Qué más? ¡20 años diciendo ese número! ¿Qué es lo que trajo, Papo, en la bolsa? ¿Qué es lo que trajo? ¿Qué es lo que trajo, Papo, en la bolsa? ¿Qué es lo que trajo? ¡Ay, para el trabajo! ¿Cómo se llama la obra? Findingo va a describirle una obra y usted va a tratar de adivinar cómo se llama. Findingo, dale. Se abre el telón. Se cierra el telón. Se abre el telón. Y se cierra el telón. Se abre el telón. Y se cierra el telón. ¿Cómo se llama la obra? El telón cerrado. ¿Quién diabos está jugando con el telón? Este es el show de Luis Jiménez. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.